Hoy estamos de fiesta, porque todo buen católico tiene un lugarcito en su corazón para Señor San José. Y es que en la jerarquía de los santos, sabemos donde quiera hay niveles, también entre los santos, está San José ubicado apenas por debajo de la Virgen María y de los ángeles. Y está por encima de todos los demás santos que conocemos, bueno, no son buenas las comparaciones, pero todos los santos de primer orden, y José está por encima, dada la naturaleza de la misión tan singular que Dios le encomendó. Pero a mí me llama mucho la atención que quien está en esas altas cumbres de la santidad no sea un monje, no sea un obispo, sino que sea un hombre casado. Es de llamar la atención que mientras tantos santos dejaron legados, dejaron obras tales como fundaciones de órdenes religiosas, fundaron conventos, monasterios, hospitales, construyeron basílicas, escribieron grandes y profundas obras de espiritualidad. ¿Qué fue lo que hizo José? Sillas, mesas, puertas, hacía reparaciones. Porque era carpintero. Era un hombre de lo más sencillo y que esté en el lugar donde está. Y además, fíjense la dignidad tan alta que tenía. El Papa, el Papa es vicario de Cristo en la tierra. O sea, hace las veces de Cristo en la tierra. Ah, sí, pero San José, ¿sabes qué? Para Jesús era vicario nada menos que de Dios Padre. Porque hacía las veces de Padre nada menos que para el Hijo de Dios. Y esto es muy importante. Porque si hay algo en lo que a Jesús se le llena la boca cuando habla, es cuando habla del Padre. Obviamente sabemos que se trata del Padre Celestial, al cual Jesús conoce desde la eternidad, ya que es uno solo con Él y el Espíritu Santo en el misterio de la Trinidad. Eso lo sabemos. Pero también sabemos que Jesús, que Dios Hijo, al encarnarse, tuvo una experiencia humana. Y que esa experiencia implicó haber conocido a alguien a quien llamarle Padre. La primera persona a quien Jesús, en su experiencia humana, llamó Padre, fue a José. Y bueno, en tiempo de Jesús no se estilaba llamar a Dios Padre. Se le llamaba el Altísimo, el Todopoderoso, el Tres Veces Santo, el Adonai, el Shabbat. No, perdón, el Shabbai. Se le daban títulos para significar su santidad, su majestad, su grandeza. Pero Jesús es el primero en llamarle Padre. La mejor manera de llamarle, el título más apropiado para dirigirnos a Dios, Jesús lo encuentra en la palabra Padre. ¿Y por qué habrá sido? Yo sospecho que Jesús tuvo tal experiencia de su Padre en la tierra que vio que el mejor título que se le puede dar a Dios, lo mejor con lo que Dios puede ser entendido humanamente y comparado es con un Padre, con un Papá. Y bueno, a algunos les causa conflicto que se le diga a Dios que es un Papá porque en su experiencia con su propio Papá no fue muy halagadora. Pero en el caso de Jesús, en su experiencia humana, habrá aprendido si mi Papá aquí en la tierra es así de bueno, ¿cómo será entonces el Dios del cielo? ¿Cómo será entonces mi Padre, que quiero que todos los demás también llamen Padre? Pocos sabemos de la vida de San José, apenas los poquitos datos que nos dan el Evangelio de Mateo y de Lucas, palabras suyas no tenemos ninguna registrada, hay muchas leyendas en Evangelios Apócrifos, una leyenda de que él era un viudo ya mayor de edad, que se quedó con María y que ahora sí que se la ganó en la rifa porque de su vara salieron las flores, pero son eso, leyendas. Bueno, pero yo tengo la teoría de que la mejor biografía de San José la podemos leer entre líneas cuando Jesús habla del Padre. ¿Por qué? Me imagino a José teniendo pláticas de padre a hijo con Jesús en su infancia, adolescencia, y que en esas pláticas haya habido tanta confianza, de esas pláticas sabrosas que tienes con tu padre, que ojalá todos en la vida hayan tenido alguna vez una plática sabrosa con su padre, más tarde veremos a Jesús pasando noches enteras en oración con su padre Dios. ¿Con esa familiaridad? ¿Con esa confianza? ¿Habrá sido porque de niño tuvo ese tipo de conversaciones con su papá José? ¿José habrá sido ese padre providente, que a pesar de su pobreza siempre proveía el pan de cada día en su mesa? Y de ahí Jesús se habrá inspirado para decir que nuestro Padre Dios nos dará hoy el pan de cada día. Jesús que nos habla de que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos persiguen y calumnian. Yo sospecho que cuando estaban huyendo del rey Herodes que quería matarlo, José lo ponía a orar por el rey Herodes, pedir por él que los estaba persiguiendo y que por él tenían que salir huyendo a Egipto, pero en vez de maldecirlo, vamos orando por él. Y esa enseñanza ya ha quedado bien grabada en el corazón de Jesús. José habrá puesto a Jesús a observar al sembrador, a observar la semillita de mostaza, a observar esa perla de gran valor, a observar la higuera que da frutos o que no da frutos, para de allí, de esa observación, sacar una importante enseñanza. José le habrá enseñado a Jesús valores como la rectitud de corazón, que lo que importa no son las apariencias como tratan de guardar los fariseos, sino lo que tu Padre Dios en secreto alcanza a ver. Y tal vez sería muy aventurado pensar esto, pero ¿quién nos dice que alguna vez Jesús no se fue de vago por ahí? O él, siguiendo los pasos de su vocación, él se retiró de casa y tuvo tan preocupados a sus padres que después de varios días que estuvo fuera y regresó, él se esperaba que su padre José le iba a poner una buena reprimenda y lo que hizo fue abrazarlo, besarlo y hacer una gran fiesta por el gusto de haberlo encontrado y de ahí Jesús se inspiró para la parábola del hijo pródigo. Bueno, si tú quieres son solo teorías, pero es que tenemos que ver siempre el trasfondo. Si Jesús habla con tanta fascinación, admiración y respeto del Padre, en su experiencia humana tuvo que conocer un Padre que fue muy bueno y que fue la plataforma para llegar a conocer a su Padre Dios. Cuando la gente o los mismos demonios le llamaban a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, Jesús los mandaba a callar. No por vergüenza, obviamente, sino por prudencia. Pero cuando la gente lo ubicaba como, ¿no es este el Hijo del Carpintero? Jesús no lo niega. Jesús lo reconoce. ¡Ah, mucha honra! Soy Hijo del Carpintero. Y de ese Carpintero del cual Jesús nunca habló, al menos los evangelios no registran que diga una sola palabra sobre José, cuando habla tantas veces del Padre, ahí puedo yo ver entre líneas la biografía de su Padre José. Por eso a este santo, que todos lo tenemos en el corazón, que todos tenemos un lugarcito para él, que es patrono de tantas cosas, hoy contemplemos a este hombre, humilde, sencillo, elegido por Dios para una gran misión, y que fue reflejo del amor de Dios Padre. ¿Y tú para tus hijos serás también reflejo del amor de Dios? Tú que les hablas de que Dios es bueno, ellos podrán llegar a la conclusión, si mis papás me aman así, si mis papás son así de buenos, ni me imagino cómo será de bueno mi Padre Dios, que ellos me enseñaron. Por eso hoy pidámosle a San José, además de pedirle por la Iglesia Universal, para que no nos falte el trabajo, por una buena muerte, y por todas las cosas de las cuales es patrono, Señor San José, ayúdanos a ser como tú, humilde reflejo del amor de Dios. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.